Los pequeños productores de San Isidro Matagalpa, ubicado en 42 comunidades rurales, son uno de los mayores afectados por la sequía registrada en este invierno, de acuerdo a los miembros nacional para la gestión de riesgos. En la mayoría de las comunidades, promedio 10 animales muertos. Y el que está, ya está en estado de nutrición. A la mesa, pues, nos hemos enviado informes con fotografía donde se reflejan las grandes pérdidas. La producción agrícola está totalmente perdida. No hay, se cosecha el maíz, el frijol, el sorgo, y totalmente perdido. La gente lo que está tomando como alternativa es la migración. En los municipios de Villanueva y Somotillo, del departamento de Chinandega, que forman parte del denominado Corredor Seco, la sequía amenaza la seguridad alimentaria de las familias campesinas ante la pérdida de sus cultivos. A estas alturas, con la escasez de humedad y de lluvia que se ha registrado en el municipio, o que no se ha registrado prácticamente en el municipio, ya hay una pérdida, podríamos decir, 100%. No va a haber cosecha de primera en el municipio de Villanueva. Algunos sacaron algún poquito de alacín, que lo consumen en vaina, y eso ha estado sufragando, digamos, el alimento de la familia. Bueno, prácticamente en el municipio de Somotillo lo que ha sido el déficit de humedad está presente desde el año 2013, desde el periodo de primera del año 2013, en donde los productores han venido apostando a sembrar, y donde han venido prácticamente recibiendo pérdida de las cosechas. Esto prácticamente ha venido a crear un déficit en el problema socioambiental de las comunidades y económico también. La falta de lluvia en este invierno deja una lección a las autoridades de gobierno de hacer con anticipación planes de gestión de riesgo ante la sequía, según los expertos. Hoy en día, con el avance de la ciencia, podemos tener información oportuna que nos indica claramente la presencia de fenómenos climáticos de esta naturaleza. Hacer gestión ante sequía indica claramente tomar un conjunto de medidas. Por ejemplo, el país debe disponer de semillas de rápido crecimiento y que demandan poca humedad. De la misma manera, se puede obtener semillas de rápido crecimiento para cuando tengamos exceso de humedad. La amenaza de instaurarse en el país el fenómeno climatológico del niño había sido anunciado desde inicio de año por organizaciones que monitorean el cambio climático. Néstor Telles, NotiVoz.